Muy buenos días de parte del Deportivo Fútbol Club, queremos daros la bienvenida a este acto tan emotivo que vamos a tener hoy en la figura del homenaje a Pepe Ravelo. A Pepe Ravelo se le han hecho muchísimos homenajes en la ciudad, de índole deportivo y de índole social, por supuesto, pero a nosotros el que más nos gusta es el homenaje de un partido de fútbol, porque Pepe Ravelo ha sido muchísimas cosas para esta ciudad, para salir de la frontera, pero lo que más ha sido, ha sido fútbol. Este homenaje es organizado por la Fundación Jerezismo en Libertad, presidida por aquí don Antonio Millán Garrido y colabora con la ayuda y estimada del Ayuntamiento de Jerez, no solamente para este acto, sino también para todo el homenaje que vamos a celebrar en Chapín, y por supuesto, Tallares Andalucí, patrocinador del Deportivo Fútbol Club, Servicio Técnico Oficial de Bolo. No me extiendo mucho más, sin interesar, dar la palabra a don Antonio Millán Garrido, una presentación que es imposible que sea breve, pero que permítanme recordar quizá el último de su currículum, que es presidente de honor de la Asociación Española de Derecho Deportivo, además de presidente de la Fundación Jerezismo en Libertad. La Fundación Jerezismo en Libertad, en definitiva la Fundación del Club, la Fundación del Jerez, pues tiene fundamentalmente, cumple dos funciones, que son los fines, realizar los fines de interés general del club, y difundir y tutelar los valores que tiene esta institución, la deportividad, el respeto, el juego limpio, la solidaridad, y por tanto, en este partido homenaje, en este homenaje que se va a realizar a Pepe Ravelo, yo creo que se cumplen sobradamente los dos fines. Por una parte, tenemos a Pepe, que es un deportista ejemplar, un técnico prestigioso, ha sido también un directivo intachable, y por otra parte, él representa una parte importante de estos valores, su humanidad, su constancia, su esfuerzo, su afán de superación, que lo está demostrando incluso ahora luchando contra su enfermedad. Yo creo que, bueno, que es en definitiva este homenaje un merecidísimo reconocimiento a todos estos valores, y bueno, a un deportista admirado, pero que sobre todo es también una persona encomiable, una persona que durante 50 años, pues nos ha dado, un sincero afecto, una amistad constante, y ha sido también, incluso como empresario, pues un valioso impulsor de estos proyectos privados, y hacen que sea un ciudadano ejemplar, como lo ha considerado en más de una ocasión nuestro ayuntamiento. Yo quería agradecer, en primer lugar, al Ayuntamiento el apoyo y la colaboración que nos presta, no solo en este tipo de actos, sino a todas las demás iniciativas de la Fundación, por supuesto al Club, que es el que ha asumido desde el primer momento la realización de este homenaje, y también al Córdoba, naturalmente, y también a la tertulia jeresista, que tiene en Pepe, pues un miembro, quizás el miembro más significado. También a nivel personal, quiero agradecer, bueno, por la tarea constante en la organización que han tenido José María Aguilar, Álvaro Richarte, y también Ángela Cabilla. Por tanto, me queda decir, sino que espero que el próximo sábado, a las 21 horas, pues todos los aficionados estén aquí en Chapín, animando al club, pero a la vez reconociendo a quien, como digo, es un gran deportista, una gran persona y un ciudadano es el plan. Nada más, muchas gracias. Y queremos dar el paso ahora a nuestro presidente, don Ignacio de la Calle, del cual yo me siento especialmente orgulloso de formar parte de nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias, Ignacio. Me gustaría que tomaras lecturas. Gracias a ti, José María. Yo me apunto, por supuesto, a todos los agradecimientos realizados por don Antonio. Don Antonio es un ejemplo que lleva en el club muchos años desde su nacimiento y a cargo de la fundación está en una segunda etapa que inicia con nuevo ímpetu. Bueno, daros las gracias también a todos vosotros por acudir a este acto, que vuestra presencia masiva aquí demuestra lo acreditable que tiene el homenaje Pepe Ramírez. De Pepe, ¿qué voy a decir después de las cosas que tú has dicho? De Pepe nada más que puedo decir que es un hombre bueno y eso define todo. Una persona que reúne todos los valores necesarios y que el club, que a través de la fundación pretende llevar a cabo con sus fines y con todo. Dar las gracias, por supuesto, al ayuntamiento. Jesús, esta es una delegación quizás de las más importantes del ayuntamiento porque el deporte es salud y la salud, desde luego, es lo primero. Y fijaros lo que decía antes de Pepe, que es una persona buena, a través de su dilatada carrera deportiva, solo fue expulsado en una ocasión. Ahí acredita lo deportista y lo deportivo y lo buena persona que es, en definitiva. Pepe, este homenaje te lo mereces de todas todas, como nadie. Así que enhorabuena, Pepe. Decía a veces de Toqueville, ideólogo de liberalismo y ministro falsa del siglo XIX, que cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la oscuridad. Nosotros desde el Jerez Deportivo Fútbol Club estamos muy orgullosos de que 50 años de jerecismo, de Pepe Ramelo y entre otros jerecistas, nos sigan iluminando el futuro que queremos construir para los jerecistas y para la ciudad. Pepe, por favor, me gustaría que nos diletaras una vez más con tu luz en este ato. Parece que el ojo este mío se ha querido poner a llorar ahora desde hace un momento. Como sabéis, estoy en medicación todavía. Ayer tuve una sesión de quimio y todavía estoy un poquito despistado, pero vamos, es un problema. Yo cuando me sentaron aquí y han dicho tantas cosas tan elogiosas de mí, yo pensé, digo, si pudiera jugar yo el sábado al partido. Estaba pensando más en jugar el partido que en todas esas cosas que yo he pasado, todos los homenajes que me han hecho y todas esas cosas. Estoy pensando en eso, de que la mente, si fuera por mi mente, yo ahora mismo estaría salado allí jugando. Contra el Córdoba, equipo en el que le tengo un cariño especial, donde estuve tres años allí. Y el Jerez, yo lo que me gustaría es que se viera un buen partido, que la gente saliera contenta, el resultado quizá lo de menos, que haya deportividad y que se pueda salir contento porque lo importante es la liga. Yo ya llevo cuatro homenajes, llevo ya, y otras tantas distinciones. Yo espero que esto siga para adelante entre los dos equipos, tanto el Córdoba como el Jerez, vayan más adelante, vayan consiguiendo sus metas. Y si estáis esperando que cuente algo de mis penas, de penas no voy a contar nada. Yo siempre seguiré para arriba y las penas, eso hay que dejarlas atrás. Hay que luchar en esta vida, hay que luchar y hay que nunca agachar la cabeza que todo se consigue. Yo hace cuatro años que estoy liado con el tema, con mi amigo, y yo pienso ganarlo, que ya creo que va la cosa bastante mejor. Pero que lo importante, ya digo, lo importante es la parte deportiva. Aquí todos ilusionados con la fundación, nuestro club, los patrocinadores, todos tenemos que luchar por un mismo camino. Siempre todo igual, con honradez, con deportividad dentro del campo y que luego, pues, poquito de suerte que siempre hace falta. Nada, terminar el poder diciendo eso, que darle las gracias a todos los que han colaborado, están colaborando con el club, al ayuntamiento, la fundación, a los deportivos, todos. Y que más pronto que tarde vamos a estar donde debemos estar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sin duda, merecedor aplauso, como siempre, Pepe. Y ya no queremos irnos y, por supuesto, agradecer al ayuntamiento, su presencia, la figura aquí de don Jesús Alba, delegado de Fuerte y Medio Real del Ayuntamiento de Jerez, y el que agradecemos todo tu apoyo y todo tu cariño, porque el cariño que tú le das a Pepe, lo estás dando al Jerez Deportivo, Fútbol, incluso lo estás dando a todos los Jerezistas. Por favor, tu turno, por favor. Bueno, yo en primer lugar, agradecer a la fundación y al club por este gran homenaje que te van a hacer en el terreno de juego, donde mejor se te puede hacer un homenaje en tu estadio de Chapín, en el terreno de juego, que es donde, bueno, pues donde tú has sido referente en Jerez, y, por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Jerez, pues tenemos que estar ahí colaborando, apoyando y, sobre todo, acompañándote, Pepe, en estos momentos tan bonitos, tan emotivos como es este gran homenaje que te van a hacer este sábado en el estadio municipal de Chapín y que esperamos que todos los jerezanos se acerquen a acompañarte y apoyarte en este gran homenaje en el estadio municipal de Chapín. Como ayuntamiento, bueno, Pepe, sabes que tienes las puertas abiertas, esta es tu casa, porque, bueno, tú eres deporte y el deporte a ti te lo debe todo en esta ciudad. Ha sido un referente en el Jerez, pero también un referente en el mundo deportivo, con tu tienda y con todo el trabajo que has hecho en el día a día por el deporte de Jerez. Por lo tanto, nosotros como ayuntamiento siempre vamos a estar agradecidos por el trabajo y el esfuerzo que has hecho por el deporte en Jerez. Siempre vamos a estar acompañándote en estos momentos tan emotivos y tan bonitos que el deporte te va a brindar a ti, porque, bueno, te lo mereces. Eres hijo adoptivo de Jerez, tienes un campo dedicado a ti, por lo tanto yo creo que este homenaje va a ser un homenaje muy emotivo y bonito que te va a dedicar la afición jerecista a ti por todos estos años de trabajo y de esfuerzo por el Jerez y por Jerez. Así que, Pepe, enhorabuena y aquí siempre nos vas a tener para apoyarte, acompañarte en todo lo que puedas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.